En mis manitos las abro, las cierro, las pongo a caminar. Unos anteojitos para mirar y con mi manito te voy a saludar. Y también nos saludamos con lenguaje sordo-modo. Lo voy a intentar poner así para que ustedes lo vean. Es, hola, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. ¡Eh! Aplauso para ustedes. Ya, súper, súper. Entonces vamos a empezar la clase de artes. Le pedí al tío Queno que me ayude con el power, por favor, y que se acuerde de compartir audio de la computadora para que se escuche. Ya. Empezamos. Agrandar el power lo matió. Yo lo espero. Entonces, ahí está la primera clase de artes visuales. El objetivo de esta clase va a ser expresarse o expresar mediante un dibujo y pintura su autorretrato. ¿Christopher Pinto me quiere decir algo? Si quiere decir, dígamelo, que la mamá me ayude con el chat mientras, ya, para yo ir viéndolo. Tío Queno, ahí usted me va ayudando con el chat. Cámbienme el power. Muchas gracias. Entonces, hoy día es viernes, 5 de marzo del 2021, y ahí van saliendo como el consejo del día viernes que dice, veo a mis amigos solo por videollamada. ¿Cierto? Hoy día son clases virtuales. Ya, tío, que no cámbienme nomás el power. Normas de convivencia. Ahí está. Hay que mantener, entonces, el micrófono apagado, ¿cierto? Porque si prendemos todos los micrófonos, se va a escutar una mulla enorme y nos vamos a estar con los oigos tapados, ¿ya? Entonces, a medida que vayamos participando después, en las clases online ahora, ustedes me van a ir levantando la manito, yo voy a ir mirando, y así vamos a poder activar los micrófonos para la persona que participa. Ya, por eso después dice, levantar la mano para participar. Y por último, el tercer consejo de las normas de convivencia virtual es hacer nuestro mayor esfuerzo, ¿ya? Continuamos. Ya, tío, que no. Sigamos. Vamos a esperar, tío, que no. Si tienes que... Ahí. Ah, ya. Es que... Ya. Ahora sí. Listo. Miren acá. Acá sale lo que es un autorretrato. Mira, ahí hay un caballero que se está pintando. Está haciendo un dibujo de él mismo, pero él se está dibujando como un rey, ¿cierto? ¿Qué es el autorretrato? El autorretrato es el retrato de una persona hecho por la misma persona o artista en su propia imagen. Es decir, fácilmente es cuando nosotros nos dibujamos a nosotros mismos. Esto es un autorretrato. Y ustedes saben que antiguamente no existían las selfies ni las cámaras de fotografía, ¿cierto? Entonces, ahora uno toma el celular y hace así, ¿cierto? Y se saca una foto que es nuestro autorretrato. Pero antes no había eso. Entonces, las personas se dibujaban. Y se podían dibujar de distintas formas, porque se dibujaban de acuerdo como cada uno se ve. A lo mejor un autorretrato no se parece a la foto de uno, pero es como uno se ve. Por ejemplo, si o que no ya, ahí me puede ir corriendo la imagen. Acá tenemos un caballero que se llama Vincent Van Gogh. Él es un pintor famoso. Y en la primera imagen que ustedes ven ahí, así era el caballo, así es él. Pero él hizo su propio autorretrato. Y ahí en la imagen que está a la derecha suyo, ¿cierto? Es como él se pintó. Así se hizo su autorretrato. Vamos con otro. Este pintor de acá se llama Pablo Picasso. Y él también hizo su autorretrato. Dicen, a ver, ¿se parece a él o no se parece a él, según usted? A ver, levante la manita así, si se parece y no si se parece. Ya, hay algunos más que hacen así. Ya voy a ir mirando. A ver... Ah, ya la Simón dice que no se parece, ¿cierto? Claro, pero acuérdense que es... Ah, el Rodrigo y yo también me dicen que no se parecen. La Cristín también. Ya, es que lo que pasa, la Martina, ya. Y varios dicen que sí. Sí, lo que pasa es que tú tienes que pensar que cuando uno se hace su autorretrato, a veces no es como que se parezcan, pero el pintor dice no. Sí, es igual a mí, tiene mi personalidad, tiene mis ojos. Yo creo que se parece un poquito en la parte de las cejas y los ojos. Es como igualito. ¿Cierto o no? Ustedes creen que nada. Profesora, hay un detalle también ahí que la foto de Picasso es cuando estaba más viejito y el autorretrato se lo hizo cuando estaba más joven. Ah, también, ¿verdad? Eso también incida en eso. Claro. Sí, también puede ser. Sí, porque un autorretrato también puede ser cuando uno es niño. Por ejemplo, si yo me dibujara siendo niña, no tendría este mismo rostro, ¿cierto? Ya, sigamos, a ver. Otro autorretrato, tío, que no. Ay, este caballero es famoso por sus bigotes. ¿Ya? Y es un pintor que se llama Salvador Dalí. Y él, ese es el autorretrato de él. O sea, él se dibujó así. Y si se dan cuenta, en ese autorretrato, él los bigotes, ¿cierto? Los quiso expresar mucho, porque es como la parte característica de su rostro. Él se hizo conocido, aparte por pintar, por esos hermosos bigotes, que los tenía peinados hacia arriba. ¿Se dan cuenta? Entonces, su pintura, él quiso reflejar eso. Entonces, cuando él viera, cualquier persona viera esta pintura, va a decir, ¡Ah, ahí está Salvador Dalí! ¿Ya? Entonces, eso también tienen que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Ya digo que no. Este otro caballero es un pintor que le gusta pintar a cualquier cosa, gente que es gordita. ¿Ya? Él se caracteriza por pintar cuadros de gente gordita. ¿Ya? Ya digo que no. Ahora puede decir. Ahí está. Ella es Frida Kahlo. Ella es una pintora mexicana, ¿ya? Y se caracteriza por hacer muchos autorretratos, ¿ya? Pero van de acuerdo a etapas de su vida. Por ejemplo, si en una parte ella vivió en la selva, ella hace un autorretrato con algo de la selva. ¿Ya? O según las cosas o lo que estaba ella viviendo. ¿Ya? Mire, vamos a ver un autorretrato aquí, que está al lado. Bueno, ya digo que no, muestro el autorretrato que está al lado. Espérenme un poquito. Parece que se pegó. O me pegué yo. Ahí está. ¿Ven? Aquí está el autorretrato de ella. ¿Se parece o no se parece? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿La Paulina dice que se parece así con el dedito o no? ¿O más o menos? ¿Qué piensa? ¿El Jaime? ¿El Jaime dice? Sí, a ver. Rodrigo, más o menos. La hacemos igual. ¿Y Camilo? A ver, Camilo, ¿qué dices tú? ¿Más o menos? Más o menos. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí ella tiene algo muy particular. Sus cejas. ¿Se dan cuenta sus cejas en la foto? ¿Cierto? Entonces, ella es algo característico de la Frida Kahlo. Todo el mundo la reconocía porque aparte de ser una pintora y una artista famosa, que no solamente hacía cuadros, sino que hacía distintos tipos de arte. ¿Ya? Ella se caracterizaba por sus cejas. Entonces, obviamente. Y ella decía que la belleza, que ser una persona bella, no tiene que ver con la imagen, sino que también tiene que ver con la inteligencia. ¿Cierto? Entonces, es súper importante esto. ¿Ya? Y ahí, como ustedes ven, en esta foto sale un monito. ¿Ya? Y tiene que ver también con el lugar donde ella vivió. ¿Ya? Entonces, está la imagen de Frida y está la fotografía. ¿Ya te digo que no? Creo que ahora hay que poner, compartir audio de la computadora porque viene el video. No sé, ahí, ahí. Oh, se pegó, tío. ¿Se escucha, profe, o no? Sí, sí se escucha. Ah, ya. Ya pensé que se había pegado. Ya. Ahí está. Y ahí terminó el video. Entonces, como pudimos ver... Ay, ya. Como pudimos ver este video, ¿cierto? Ahí Frida Kahlo hablaba acerca del autorretrato. Que cuando uno se pinta, ¿cierto? O sea, se hace un dibujo de uno mismo, uno expresa lo que también, a través de la apariencia física, pero también va expresando lo que siente o algo importante para uno. Por ejemplo, para Frida era lo importante es un mascota, ¿cierto? Sus animales. Entonces, ella se pintaba, hacía su autorretrato, pero siempre acompañaba con su mascota. Ahora, ¿qué se necesita para hacer un autorretrato? Ya te oqué. Haga clic nomás porque me voy a ir haciendo pinta. ¿Qué se necesita para hacer un autorretrato? ¿Qué se necesita para hacer un autorretrato? Ustedes pueden ver la imagen del niño, ¿cierto? Que está haciendo su propio autorretrato. Y ustedes dicen, ay, pero si no se parece en nada. Claro que se parece. Porque es como él se ve y eso está dibujando. No tiene que ser perfecto, ¿ya? Porque no todos somos dibujantes expertos, ¿cierto? Tiene que ser lo que uno cree que puede parecer. Que se parece a uno. Característica. Por ejemplo, si yo uso anteojos, me puedo dibujar con anteojos, que es algo característico mío, ¿cierto? Si yo tengo un lunar, es algo característico de mi persona. ¿Cierto? Ya, sí que tío que no. Los materiales que vamos a ocupar. Ahí tiene que ir haciendo clic para ir seleccionándonos. Vamos a ocupar una hoja de blog o una hoja blanca, ¿cierto? Lápiz grafito, una goma, un espejo y lápices de colores. ¿Los tienen todos? ¿Todos tienen los materiales? Háganme así si tienen los materiales a mano. ¿Sí? Ya, y los que no lo tienen, pueden ir a buscarlo. Ya, mientras tanto. Eso, ya, estoy viendo las manitos. Me demoro un poquito porque tengo que ver a todos, ¿ya? Y a mí se me ven poquitos. Entonces tengo que ir moviendo. Muy bien. Ya. Entonces, seguimos. Ya, tío, ¿qué? Seguimos. Ya, lo primero que vamos a hacer, para hacer nuestro propio autorretrato, nos vamos a observar en el espejo. Tomen su espejo y miren. Miren todos los detalles de su rostro. Miren los ojos, si son iguales uno con el otro, su nariz, sus cejas, sus pestañas, su pelo. Si usamos lente, miren sus anteojos, su boca, su perita, todo. Obsérvense en el espejo, todos mirándose en el espejo, igual como los niños en la imagen. Entonces, van a observar. Pueden ver si están alegres, si están enojados, ustedes ven. Por ejemplo, el Camilo está con una sonrisa enorme ahí, ¿cierto? Entonces, yo me imagino que se va a dibujar con su sonrisa, ¿cierto? Y ahí todos mirándose. Luego, ya, tío, ¿qué no? Puedes seguir avanzando. Ahí, la Connie, estoy mirando a la Connie. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer en la hoja, después de que se observen bien en el espejo y vean todos sus detalles, van a delinear su... ¿Eso qué quiere decir? Que van a hacer el círculo o no círculo, dependiendo cómo es la forma de su cara, ¿cierto? Y van a dibujar los ojos, la nariz, la boca, van a dibujar sus orejitas, todo eso. Luego de que hagan el dibujo así, tienen que hacerlo grande para que se vea en la pantalla, ¿ya? No pueden hacerlo chiquitito porque si no, no se van a ver los ojos, la nariz y la boca. Tienen que hacer así como grande. Y finalmente, vamos a colorear nuestro autorretrato, ¿ya? Como lo hizo el niño ahí, ¿ven? Y quedó igualito, se dibujó él y quedó igualito, ¿ven? Tal cual. Entonces, vamos a revisar todos los detalles y estar ahí. Podemos comenzar, ya, todos dibujando nuestro autorretrato. A ver, yo los voy a ir mirando si están dibujando. A ver, a ver. Ah, voy a poner música al tío un poquito para que se bañen en tus ses manos. Este tío. A la Cristín, a la Josefina, voy a ir nombrándola a Elisac, a la Martina, al Javier. A ver, Javier, ¿estás haciendo, Faría, estás haciendo tu autorretrato? Ya, vamos, vamos. Para que me lo muestren así, así, después en pantalla. No importa si no lo alcanzamos a pintar hoy día, pero la idea es que me lo muestren. La Julieta, ahí está concentrada. Agustín, Camilo, Simón, Rodrigo. Cristófer, el Agustín Guiñez, Jaime, Paulina. ¡Ay, qué rico vernos a todos ahora! Que yo conocí a poquitos. Ya, Emilia, ahora lo voy a hacer, voy a ver si te puedo cambiar el nombre. Espérate, voy a buscarte. Acá está. Ya, Emi, ahí te encontré. Te voy a cambiar al tiro el nombre, ¿ya? Ahí está, Emilia. Muy bien. Ya. Tío, dejemos de compartir un poquito para verlos a todos y de ahí compartimos. ¿Ya? Ahí sí, los veo a todos. Muy bien. Todos haciendo su autorretrato. ¡Qué bien, qué bien! ¡Bellos son! Mientras que ustedes están haciendo el autorretrato, les voy a contar a los papás que están por ahí, que hoy día les mando el horario, ya, que está definitivo, que me lo acaban de entregar, ya, para los que me estaban preguntando. Así que ya la próxima semana, a lo mejor, tal vez, nos vamos a ver más tiempo. Si me quieres decir algo, mi amor, ya, mira, ahí te activé el audio. Tienes que activar el audio tú. Es que, profesora, yo también pinto un poco. A ver, muéstrame. ¡Qué hermoso! Miren a su compañera, los cuadros que hace, qué precioso. Muy bien, te quedó maravilloso. Eso. Yo también, hasta tengo un atril. Sí, ahí lo estoy viendo, muy bien. O sea, tenemos una artista, a ver, nos va a ayudar. Nos va a ayudar en clases de artes. Perfecto. El Agustín Venegas, ¿cómo va? ¿Va bien? ¿Sí? Ah, ya, está concentrado. Perdón. ¿Sí? Ya, bien. Qué bueno. Demian, ¿cómo vas? A ver. Ah, ya, estamos quedando súper. Julián Gallegos. También está concentrado. Y se van a dibujar sonrientes, serios, sorprendidos, tristes. ¿Cómo se van a dibujar? A ver, ¿cómo se están dibujando? Yo sé que el Camilo se está dibujando alegre, porque se ve que es un niño muy alegre. Isaac, ¿cómo vas? ¿Vas bien? ¿Sí? Ay, espéreme, que me tengo que acercar, porque si no me veo. Ay, está muy bien. Súper. Ve, profesor, que no tenemos muchos artistas. Sí, yo voy a poner un corazón, porque la verdad, lo están haciendo muy, muy, muy bien. Es muy lindo verlos trabajar, chiquillos. Está muy, muy bien eso. Que se puedan expresar. La Martina. La Emilia. La Cristi. Qué rico, debajo de un arbolito ahí dibujando, qué bonito. Paulina, ¿cómo vamos? ¿Bien? Sí, está concentrada la Paulina. A ver, Camilo. Ya, espérame, que me voy a acercar. Acercala bien a la cámara, para yo poder ver. ¡Ay, sí! Ahí estoy mirando. Sí. Está súper bien. ¿Lo vas a colorear ahora? Ya, sí. Hay que colorear. Ya, muy bien. A ver, Agustín. Muy bien. Es como se velo ustedes. ¿Se dan cuenta? Y ustedes hablaban de los artistas que a veces no se parecían mucho. Pero yo creo que cuando uno se dibuja, ¿cierto? Igual tiene que haber, es como nosotros nos vemos. Es como, igual que sacarnos una selfie. Pero dibujando. La Josefina. No sé si a la Josefina se le fue el internet. ¿O está ahí? ¿Está ahí la Jose? Ah, ahí está. Sí. Ya la vi. ¡Ay, Christopher! A ver, ¿cómo se está quedando? ¿Sacando bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¡Ay, sí! Ahí te vi tu manito. Javier, ¿vamos bien? ¿Te amigó Javier? ¿Sí? Ah, es que voy a cambiarle el nombre del otro Javier. ¿Vamos bien? Renombrar. Ahí va. Ahí sí. A ver, Julián. ¡Ay! Es igual. A ver. Déjame verte. Está súper. Julián, está súper. A ver. Espéreme, espéreme, espéreme. A ver. Igual. Quedó igual a ti. Es. ¡Verte a ti! ¡Ah! Sí. Sí. Hoy, pero no es... A ver. Javier Farías, a ver. Tienes que acercarlo. Bien. Bien. Martina, dime. ¿Quieres hablar? ¿O quieres mostrármelo? A ver, espera. A mostrármelo. Ahí está. A ver. A ver. Espéreme. Bien. Ahí viene con su pelo rubio. Muy bien. Cristina. Muy bien. Es igual a Cristina. Uy, qué dibujo maravilloso. Yo pensé que se iban a demorar más. Tío, ¿qué no ve que hacen su autorretrato perfecto? A ver, Connie. Mírala, Connie. Bien. Tío, compartamos pantalla mientras para decir lo que... A ver, la Paulina. Paulina, muéstrame. Bien. Agustín Venegas. Súper. Bien. La tío va a compartir... La Paulina le quedó maravillosa. Vamos a compartir pantalla para que sepan lo que hay que hacer después. Después del autorretrato. Quedamos en el que dice... No, ahí. O sea, ahí quedamos. Y ahí lo damos vuelta. Y ahora... Ya. Miren, chiquillos. ¿Qué vamos a hacer después? Ahora que termina la clase, en un ratito más. Vamos a sacar... Le van a decir a la mamá, al papá o al adulto que esté con ustedes. Le van a sacar una foto a su autorretrato. Y también se van a tomar una selfie. Ustedes. Cada uno. Y me van a enviar las fotos a mi teléfono. A mi WhatsApp. Los papás tienen mi teléfono. ¿Ya? Entonces. ¿Qué vamos a hacer después de la clase de arte? O más ratito, cuando terminen todas las clases. Porque ya tienen muchas clases, ¿cierto? Hasta las seis. O sea, hasta las siete, creo. Entonces, lo que van a hacer es sacarse una foto a su autorretrato. Sacarse una foto a ustedes mismos. Así, una selfie. Así. Y me van a mandar la foto al WhatsApp. Entonces, la próxima clase de arte, vamos a mirar todos los autorretratos. ¿Cómo quedaron? ¿De acuerdo? Para que todos veamos cómo... Y comentemos. Eso va a ser la clase de la otra semana de arte. Entonces, foto, foto y WhatsApp. Tío, córrele. No más. Nosotros estamos por finalizar la clase. Aquí ustedes ven que hay una escalerita. Esta escalerita se llama la escalerita de la metacognición. ¿Qué significa que es la escalerita que resume lo que nosotros aprendimos en la clase? Entonces, hoy día aprendimos lo que es un autorretrato. ¿Cómo lo aprendimos? A través de ejemplos, ¿cierto? Vimos cómo distintos artistas hacían su autorretrato. Y también, cómo ustedes hacían sus propios autorretratos. ¿Ya? ¿Y para qué sirve? Porque siempre sirve aprender algo nuevo, ¿cierto? Y lo podemos usar en cualquier ocasión. ¿Ya? Ya, tío. Continúe. En arte, nos vemos en la próxima semana, ya con el horario nuevo. Y ahora, tío, ahora podemos dejar de compartir pantalla para poder mirar cómo va y lo último que queda de arte. Ahí está. Emilia, a ver, muy bien. Entonces, ¿quedó claro, chicos, lo que hay que hacer? Sacarle fotos a su autorretrato y sacarse una foto a ustedes. Una selfie. ¿Ya? Y me la mandan a mi WhatsApp. Para que presentemos todos los trabajos en la próxima. A ver, Agustín. De nuevo. Agustín Quinez. Muy bien. El Agustín Venegas. Emilia, ¿me quieres decir algo? ¿Sí? Ya, ahí está. Activándose el micrófono. Tienes que activarlo tú. A ver. ¿Tienes que pintar? Ahora sí. Lo tienes que pintar. Sí, mi amor. Lo tienes que colorear. Y después que lo colores y queda súper bien, tú me sacas una foto y me la mandas. ¿De acuerdo? Y se parece mucho a ti. Te quedó perfecto. Ya, ahí están todos los trabajos. Tío, tío. ¿Le gustaron los trabajos de los chicos? Ya, ahora, miren. No es que se acaben las clases. Ya, pues ustedes saben que cada clase tiene que quedar grabada de manera particular. ¿Cierto? Entonces, vamos a pagar, en unos dos minutitos más, vamos a salirnos de Zoom, ya, hasta la clase de música, ya, en donde le vamos a mandar otro link y vamos a hacer la clase de música. Pero para la clase de música tienen que estar preparados. Porque yo les dije ayer a los niños que estaban en clases presenciales que íbamos a bailar. Entonces, hay que bailar en la clase de música, hay que cantar y hay que concentrarse. Así que tienen que estar preparados para unos minutitos más. Mientras tanto, yo los voy a dejar terminando su trabajo mientras les llega el link de música, ya. Así que no hay que hayan terminado las clases. Vamos a hacer como un mini recreo, ¿cierto, tío, que no? Aprovechen también de ir al baño, tomar agüita, 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 ¿ya? Y nos vemos en un ratito más. ¿Les parece? ¿En unos minutitos más? ¿Sí? Ya. Yo inmediatamente les mando los correos electrónicos con un nuevo enlace para la siguiente clase con la profesora Tamara. ¡Bien, Camilo! ¡Súper! ¿Ya? Entonces, ya, tío. Nos vemos en unos minutos. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao, chao! Ahí el tío nos va. ¡Ah, sí, chao! ¡Ay, sí! ¡Oh, se me fue el interrumpo!